Hasta la sede del Partido Socialista llegaron los presidentes y secretarios generales de los partidos de la nueva mayoría. Una reunión de balance y de coordinación para 2015. A la salida también hicieron una evaluación de las apariciones del expresidente Sebastián Piñera en la prensa y sus críticas al gobierno. Piñera, como un buen estratega, como un buen economista, un buen empresario, ha hecho fortuna, sabe qué hacer en el momento oportuno. Sale a comprar en la bolsa cuando las acciones están a la baja, pues eso es lo que hacen los economistas. Y ya salió cuando las acciones del gobierno estaban a la baja. No, si él no es precandidato. Si él es candidato, por favor, ¿para qué nos inventamos eufemismo? Piñera le notificó al país quién es el candidato de la derecha. Armó un cuento allá en Lago Ranco, lo invitó a hacer treikis, los cansó. Aunque el timonel del ADC, quien ha declarado estar disponible para entrar a una carrera presidencial, optó por la cautela. Yo creo que uno tiene que mirar con respeto la opinión de un expresidente, cualquiera sea. Yo tengo profundas discrepancias con la entrevista del expresidente Piñera, pero insisto, aquí estamos en un país libre. La oposición, en cambio, le bajó el perfil. La alianza aún no quiere hablar de candidaturas. El presidente Piñera tiene mucha experiencia en temas como empleo, relaciones internacionales y otros, y creo que al gobierno de la presidenta Bachelet le viene bien recogerlo. A el expresidente le gusta hablar, pues está bien que hable y que marque puntos y que marque diferencias y que haga ver, y es justo, absolutamente legítimo, que en su gobierno se hicieron cosas que a lo mejor en este se han retrocedido. Me parece muy bien. Los más curiosos presidentes que no tuvieran opinión. Nosotros en su minuto fuimos críticos con la entonces expresidenta, actual presidenta Bachelet, que en muchos temas se omitía o no tenía opinión. Pero para algunos analistas, la remetida del expresidente Piñera es una estrategia para mejorar su evaluación en las encuestas y para volver a la moneda. El presidente Piñera quiere ser el candidato de la derecha y está posicionándose para hacerlo. Para eso necesita ser la alternativa al gobierno de Bachelet, y como el gobierno de Bachelet va cayendo, pero también va cayendo el presidente Piñera, entonces Piñera ve la ocasión de subir un poco, criticando al gobierno y posicionarse como el líder de la derecha. Piñera tiene una lógica de entrar y salir de la escena política y de ahí, y en ese sentido, calibrar los efectos que tienen y cuánta influencia tienen en la opinión pública. Los expertos aseguran que no es bueno atacar a la presidenta Bachelet, porque a pesar de la baja en las encuestas, la ciudadanía aún la apoyaría. Bárbara Vial, CNN Chile. ¡Gracias!